El decreto publicado el pasado miércoles 12 de septiembre, otorgó al secretario general de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, de 59 años, una pensión vitalicia por sus 18 años de servicio público en el gobierno estatal correspondiente a $24,180 pesos mensuales, a partir de su retiro del ámbito público. Pero más tardó en filtrarse ayer en el periódico oficial número 394, que el funcionario solicitó la suspensión de la pensión para abonar a un ambiente de confianza y deslindar al gobernador Manuel Velasco Coello, del decreto número 270 que lo pensiona por vejez. Según el decreto, Culebro Velasco ha ejercido su derecho solicitando su pensión por vejez. Fundó su petición en el hecho de que ha prestado sus servicios al gobierno del estado de Chiapas, durante más de 18 años, desde el 01 de marzo de 1994, hasta la presente fecha, ocupando actualmente plaza de confianza con categoría de mando superior, adscrito a la Secretaría General de Gobierno. Tras presentar sus documentos personales, se dice en el decreto que es constante preocupación del gobierno del estado de Chiapas, proporcionar toda protección económica al empleado público de confianza, que como trabajador está sujeto al desgaste orgánico funcional ocasionado por el transcurso del tiempo, que después de haber analizado la documentación presentada por Mario Carlos Culebro Velasco, ha quedado plenamente demostrado que como trabajador de confianza al servicio del gobierno del estado de Chiapas, generó una antigüedad de más de 18 años y que teniendo, actualmente 59 años de edad, cumple con los requisitos de antigüedad, y edad previstos en el artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, para solicitar su pensión por vejez, sigue. De acuerdo con el decreto, el funcionario estatal, en virtud del desempeño de las diversas funciones que le fueron encomendadas, siempre se condujo con alto sentido de probidad, responsabilidad, lealtad e institucionalidad. Tras hacer los cálculos aritméticos de lo que ganó los últimos 36 meses en el ámbito gubernamental, le corresponde una pensión vitalicia mensual de 24.180 pesos. Sin embargo, al trascender el decreto, Culebro Velasco salió al paso para atajar las críticas en redes sociales. La Secretaría General de Gobierno expuso que como responsable de la gobernabilidad y la política interior del estado, el secretario general de gobierno, Culebro Velasco, tomó la decisión personal de solicitar la suspensión del beneficio de pensión que le fue otorgado con base a la ley del ISTECH. La dependencia enfatizó que el gobernador, Manuel Velasco, es ajeno a esta determinación, y que le expresó su absoluto respeto a la decisión personal que ha tomado para garantizar la tranquilidad, confianza y seguridad de los chiapanecos. Mi obligación es abonar a la gobernabilidad y por ello, he solicitado la suspensión de la pensión para abonar a un ambiente de confianza a la que estamos obligados todos los servidores públicos y particularmente, los de la Secretaría General de Gobierno, añadió Culebro Velasco. Proceso. 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 Proceso.